Hola, hola amigos, espero que estén muy bien Este es un video especial, diferente, ya se van a dar cuenta Queremos dar la bienvenida a la temporada de casa del 2021 Esperando de que todos puedan iniciarla de alguna u otra manera Lamentablemente por la cuarentena, esto se viene muy complicado Y los que no puedan, vean nuestro video Vamos a intentar registrar y todo lo que más se pueda Para que puedan ser partícipes de esto Me presento, yo soy Rubén Vargas, soy el presidente de Kamaru Mi máquina que voy a usar es un FX-COM De primera generación Y un APO Como tips, les voy a dejar de que tengan cuidado Cuando uno dispara, el portón se proyecta más allá del blanco Un pájaro fácilmente atravesado Y podemos impactar sin querer a alguien que ande por ahí A algún colega Y hay que tener ojo con eso, con la proyección del portón Les dejo con mis amigos, espero que disfruten este video Saludos Hola amigos, soy Daniel Astaro del Club Kamatu Les voy a presentar a mis compañeros de casa que me van a acompañar este año Un rifle Deister Pulsar Calibre 25 Y voy a darle un consejo amigos Bueno, este año va a ser diferente Que es el 2021 Por la pandemia Y todo Así que lo más importante amigos Es respetar la cartilla de casa Así que un saludo amigos Y buena casa Mi nombre es Jorge Yo soy Luis Velas Y queremos mandar un gran saludo a todos los cazadores del país Estamos prósperos Pero ya dar inicio a una temporada de plumos Una temporada rara Con pandemia Ya sufrimos una temporada anterior un poco rara No todos pudieron salir Pero esperemos y tengamos la confianza La convicción de que este año sí Y queremos dejarle en claro que Respeten las cuotas Y sigan las normativas del SAC Y recordar que somos El país más cazador del mundo Hola, buenas muchachos Mi nombre es Paolo Soy miembro de Kamatu Quiero darle un cordial saludo a todos los cazadores y cazadoras Que estamos próximamente de iniciar la temporada de plumas Bueno muchachos Le invito a recordar las cuotas Las personas que ocupamos escopeta Le invito a cuidar el entorno A llevarse esto Los cartuchos por favor muchachos Dejar limpio el lugar donde cazamos Por temas de COVID A cuidar el distanciamiento social muchachos Y eso Aquí les dejo la máquina Que voy a ocupar esta temporada Ojalá se nos siga comportando muy bien Es un cricket minicarabina.22 Cricket máquina para lo entendido Y bueno muchachos Que tengan una muy buena jornada Esperamos sus reportes Saludos Hola amigos Mi nombre es Franco Soy integrante del Club Kamatu Un pequeño tip Ya estamos a víspera de comenzar La temporada 2021 Recordar siempre andar con el seguro El rifle Y cuando termine la cacería No olvidar siempre descargarlo Guardar los cargadores Y por supuesto No olvidar comprar los postones En Aconcagua Deporte La tienda del deporte Hola soy Cesar Junior Y para las señores Kamatu Que están preparando las cosas Para la temporada de caza Un saludo para las señores Kamatu A días de comenzar la temporada de caza 2021 Recuerda Disparar con resortero Con escopeta PCP Armas preparadas Bien disparadas Si quieres que tu hijo Algún día cace Respeta las cuotas Y las fechas Y lo más importante Mantén tus permisos al día Les queremos invitar Para iniciar una muy buena temporada de caza 2021 A Concagua Deporte Está junto a ustedes Y a Club Kamatu Y a todos nuestros tiradores Así que Vamos por ese 2021 Que se vienen las plumas A On Fire Así que no se olviden Encontrar sus productos Acá en Aconcagua Deporte La tienda del deporte Hola hola muchachos ¿Cómo están? Puesto a saludarlos Vistos por acá Un integrante del Club Kamatu Les quería dejar un Un mensajito En esta nueva temporada Que se aproxima Media complicado Por el tema de la pandemia Para algunos Y para los que no Ojalá puedan disfrutar A Concho Y bueno El mensajito mío Es para Que sean limpios Seguir en su basura Muchachos Es súper importante Así que ustedes saben Después Les pueden dar permiso Nuevamente Para poder entrar a cazar Al foto de caza O van a pedir permiso Y le van a decir Arturo que sí Así que ese es el mensaje Muchachos Llévense de la basura Para su casa Sean limpios Le damos la cartilla Que hacemos conciencia ¿Ya? Así que eso muchachos Un saludo grande Para los muchachos De Kamatu Nos vemos en esta temporada Que se aproxima Un saludo grande Muchachos Hola amigos Mi nombre es Cristóbal Santelice Soy integrante Del Club Kamatu Con un grupo de amigos Que se apunta A disparar Al aire comprimido Y a compartir cacería Les presento a mis hijos Que son compañeros de cacería Saludo grande A puertas De empezar la temporada Gracias Hola Cristóbal Santelice Hola 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 Quería mostrarles un poquito Mi rifle Mi compañero cacería Que es un Edgur R5M Long Versión 5.5 O caliber 22 Como gusten Le tengo montada una Aztec Bueno ni más que nada Eso Eh Saludarlo Y que tengan buen Inicio de temporada Renata ¿Tú tenías algo que decir? Gregar máquina Jajaja Gregar máquina el arremata sabe, salud amigos hola amigos como están mi nombre es José Luis, miembro del Club Kamatu y creador de Pesky Casas Road, quiero desearles a todos que este primero de abril tengan un excelente comienzo de temporada que lo pasen excelente junto a sus amigos que puedan compartir siempre teniendo el distanciamiento social también quiero recordarles que tengan siempre con ustedes el permiso de casa del sac al día y también cumplir con la cuota de la cartilla de casa del sac así que los quiero dejar amigos que tengan una excelente jornada lo disfruten un fuerte abrazo, buenos tiros, buena casa